Vamos a cantar Vamos a cantar Esta tarde de llover Hay gente correa Y no está más tú El otoño de llegar al mar oí cantar Y no estabas tú Vamos todos ¡Fuerte! 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 Oh Solo Fíjense Y no estabas tú ¡Fuerte! 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 Tú me quieres Enamorada Daba besos A su amor Ilusionada Y mira dónde Estabas Esta tarde Y yo te vi gente correa Y no estabas tú El otoño de llegar al mar oí cantar Y no estabas tú Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas Si me extrañas No me engañas Solo sé que mi yo veré Mi gente correa Y no estabas Es que no había mucha confianza Con ella No había confianza Y no estaba Usted Y no estabas tú ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!